Ahora continuamos con otro tema, somos Chonbanda directamente de San Diego Cuacho Yocla para todos ustedes, Cholula Puebla, pueden visitar por las redes sociales, por el Face, YouTube, próximamente ya está el video, ya está el video de Chonbanda, ya pueden checar el video de Chonbanda allá en el YouTube, vámonos con este tema, vámonos con este tema, bueno para todos ustedes, esperando que sea bien, solo para el compa Chon que anda por ahí, gran amigo, un saludo para él, para toda su familia, a ver dónde está la familia Díaz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!